Buenas tardes amigos, nos encontramos con Manuel Soto, presidente de Mundo Patios. Saludos Manuel. Muy buenos días amigos de Mundo Patios. Estamos aquí en el Jardín Botánico, viendo la naturaleza, viendo este detalle de placer, lo que saben que Mundo Patios es naturaleza, belleza, paisajismo y también hacemos exterminaciones también. Manuel, ¿en qué fecha se fundó Mundo Patios y cómo surgió esa idea? Ok, Mundo Patios en sí no tiene una fecha. Mundo Patios desde antes, nosotros habíamos ya realizado algunos servicios de exterminación y del escaping, pero sí tuve la inquietud de decir, yo quiero nombrar mi negocio Mundo Patios. Y fue un día comiendo con un compañero de trabajo y le dije a mi compañero de trabajo, yo quiero que Mundo Patios corra solo. Yo quiero hacer un negocio de jardinería que yo diga, mira, mientras yo estoy trabajando en mi trabajo diario, decirle, yo quiero que Mundo Patios, esos clientes que nos van a estar cogiendo nuestros servicios, que se vean proyectados con lo que nosotros hacemos. Y en sí yo le dije a mi compañero, mira, pues vamos a ponerle Mundo Patios, vamos a empezar a hacer Patios nosotros, empezamos a hacer poco a poco nosotros dando la presencia a nuestros clientes y poco a poco vamos a ir soltando el negocio, pero no sucedió así. El cliente le gusta que nosotros estemos ahí, las personas que día a día están viéndonos, nos pagan por nuestro servicio, confían en nosotros porque un jardinero es parte de su familia. Y eso fue lo que pasó. Pues tratamos, pero no, ahí estamos, metimos bien, bien, bien en el negocio, estamos día a día con el negocio trabajando. ¿Y cómo ha sido la aceptación de Mundo Patios? No, súper, 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 de verdad que fue algo rico, impresionante, fue algo que me llenó de mucha, mucha, pero mucha alegría. Y los clientes, ¿verdad? Hay gente que me dan comida, nos regalan ropa, nos dan aguinaldo, que eso es bueno, aguinaldo, que eso es bueno, escuchen eso. La comida también. Ya tú sabes, mira cómo estoy, ya tú sabes. De verdad que ha sido una buena aceptación, yo estoy súper, 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 súper contento con mis clientes que poco, día a día, ellos pues me dejan saber que, pues que yo estoy haciendo un buen servicio. ¿Y qué es lo más que disfrutas de tu trabajo? Ah, todo, todo. Eso es algo sumamente hermoso lo que yo realizo, esa creación que nosotros hacemos de esos patios, esa creación que nosotros hacemos cuando nos vamos, que algunas veces hay trabajo fuerte, cuando nos vamos y decimos, wow, nosotros logramos eso. Y cuando yo veo ese cliente que dice, wow, Mundo Patios hizo un excelente trabajo. Con eso nada más yo me siento feliz. Ok, ya vemos. ¿Y qué servicios ofrece Mundo Patios? Bueno, estamos ofreciendo servicios lo que es la exterminación, la jardinería, el paisajismo, estamos podando también árboles, ofrecemos servicios comercial, residencial e industrial. Tenemos licencia de exterminación, también tenemos licencia de paisajismo, estamos operando completamente aquí en Puerto Rico. ¿Y cómo podemos contactar a Mundo Patios para que nos haga ese servicio de excelencia? Pues mira, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos nuestra página web www.mundopatiopr.com, también nos pueden conseguir así por Facebook, en YouTube nos pueden conseguir por Mundo Patios, o sea, que Mundo Patios llega a cualquier pueblo de la isla. A cualquier pueblo. ¡Oh, eso es buena! ¡Eso me gustó! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, nosotros estamos ahora mismo en San Juan. Nosotros estamos corriendo Las Piedras, Junco, Gurabo, San Lorenzo, Cagua, Coupé y Trujillo Alto, San Juan, Carolina y Bayamón. Pero, Manuel Soto tuvo la idea de crear una asociación, se llama Borinquenlaunquer, que ahora mismo tenemos nueve compañías de Puerto Rico, dándole servicio a todo Puerto Rico. Lo cual estamos cogiendo desde Rincón, que es el área oeste, hasta el área este de acá en Fajal. Estamos cubriendo todos los municipios de Puerto Rico. ¿Y Mundo Patios garantiza su trabajo? Garantizamos el trabajo 100%, si no, pues mira, le damos un descuento. Estamos ahí para dar ese servicio. Bueno amigos, ya saben, para Contrataciones Mundo Patios con el presidente Manuel Soto. Muchas gracias, cuídense. Gracias por escucharnos y por sintonizarnos este día. Gracias Manuel por concedernos la entrevista. Muchas gracias, joven. Gracias.